Mirtha está casada desde hace 5 años con Mark, un norteamericano que conoció por internet. No tienen hijos, pero juntos formaron una gran familia, compuesta por 47 perros, 22 gatos y 2 caballos. Un amor inmenso por los animales que Mirtha heredó de su abuelo. Yo desde que me acuerdo, chiquita, siempre anduve con animales, mi abuelo hacía exactamente lo mismo. Entonces, además, son los seres más indefensos que hay porque ellos no saben cómo pedir, no saben nada, quedan ahí tirados a la tristeza y se mueren. Entonces, bueno, tenía que levantarlos y bueno, y así fui levantándolos. Yo soy docente, mi sueldo va íntegramente dedicado a ellos y bueno, y mi pobre esposo tiene que bancar todos los gastos a mí, todos los gastos de la casa. ¿Cuántos perros tenés aquí en tu casa? Bueno, aquí en este momento en mi casa tengo 34 porque, como vos verás, los tengo separados en grupos y tengo que construir, tengo que hacer dos construcciones más como estas porque acá el problema son los hombres, como siempre. Está el varón con varias mujeres, tengo Hércules, que es el grandote, que está allá el gigantón con las nenas, acá tengo a Sammy también con las nenas y acá tengo a Shadow, que es un doberman ciego que es el líder. Entonces, ellos, entre ellos tres se odian. Entonces, tuvimos que hacer tres construcciones aparte para que no se peleen. Bueno, ahora les voy a abrir porque ya están desesperados por salir. ¡Corran, ya está! Todos los que hay acá tienen su historia, historias trágicas generalmente porque los he encontrado muy mal. Y bueno, ya está vallado, piel y hueso, agazapado, muerto de miedo porque, imagínate, ciego en el medio de un lugar donde no conoces. Y bueno, y ahí lo adoptamos y bueno, y aquí está. Betsy estaba totalmente, tenía moquillo, sin un pelo, tirado en una esquina, piel y hueso. La recuperé ya hace muchos años, después Kaila era una perra de un carro que estaba inválida, de la debilidad, no podía caminar. Fíjate que además tampoco tenía ni un pelo, y bueno, y ahora está perfectamente normal, ya es viejita. Él es besuqueiro, le decimos nosotros, porque es cariñoso, lo único que quiere es estar besando y besando a la gente. Él tiene esa, necesita estar besando, necesita estar en contacto con la gente. Él es bisquito y encima tiene la mordedura invertida y es chuequito. ¡Mi cielo! ¿Quiere decir algo para ti? ¿Eh? ¿Quiere decir algo? Ella estaba piel y hueso, tenía marcas de alambre de jugo, sangre que le chorreaba por todos lados y demás. Y bueno, ahí inmediatamente solicitamos la tenencia de ella, como asociación proteccionista, mi compañera María Inés y yo. Y bueno, entonces en ese momento el juez inmediatamente nos otorgó la tenencia. Con Camar hicimos el rescate de una perrita, en una camioneta la llevaban a tiro como si fuera un felpudo para matarla. Y mi esposo justo andaba a caballo y empezó a correr la camioneta y ya se iba acercando porque el caballo corre muy rápido. Y la soltaron y la pudimos salvar, que es una de que ya te la voy a mostrar, Juanita. Mucha gente dirá, ¿por qué no se dedica a las criaturas? Como de hecho me lo han dicho muchas veces o lo han dicho en los lugares donde yo he estado. Y bueno, yo realmente le pregunto a esa gente que me dice lo mismo, que tanto quiere a las criaturas, ¿cuántas criaturas tienen ellos? Ellos tienen en las casas, criaturas de los barrios humildes o personas sin casa. ¿Cuántos tienen albergando en la casa? Entonces yo creo que cada uno en vez de criticar tendría que construir para un mundo mejor. Y cada uno tiene su misión, la misión de los proteccionistas son esto, los animales. Eso no quiere decir que si yo veo a una persona que está necesitada no la voy a ayudar. Y son los únicos seres en el mundo los animales que no tienen rencor. Porque le pegan, la gente los maltrata y si vos te agachás y ellos vienen y te dan besos, es una cosa, además, ¿cómo te reciben vos? Podés estar enfermo, podés ser gordo, podés ser flaco, podés ser lindo, podés tener alguna enfermedad espantosa, se te van todos los amigos, se te van todos... Y ellos están siempre a lado tuyo, que eso es lo que la gente no entiende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!